Hola, soy Gerardo Montaño, soy de Colombia, estoy asistiendo a un curso con Fran, una certificación espectacular, la coherencia con la que salgo en este momento del curso impresionante, programación hay que meterle al cerebro, seguir invirtiendo en la mente, que la mente después nos llenará nuestros bolsillos, gracias Fran, impresionante, poderosísimo tu seminario, gracias.